Tallar la madera es el arte que aprendió desde muy joven Daniel Mora y hoy es el método que usa para ganarse la vida, haciendo maravillosas obras de arte en finas maderas. Bueno, dedicarme a esto hace unos 17 años comencé a aprender. Esporádicamente me dedicaba a esto. Cosas de la vida en el 2014 me llevó a hacerlo, pero lo abandoné. Y hace año y medio lo volví a retomar ya como una forma, como un estilo de vida y como una forma de ganarme mi sustento. Háblame un poco del escudo. ¿Por qué tomaste la decisión de hacerlo y cuánto te llevó haciéndolo? Bueno, ese escudo nacional es de madera de alazán o madera de reseco, que es endémica de la zona del Pacífico, de Costa Rica y Colombia. Es una madera que es bastante dura. Me llevó una semana aproximadamente a realizarlo. Tiene medidas de 70 por 70. Es en dos pulgadas de grosor. Él es bastante pesado. Una de las cosas que me llevó a hacerlo es principalmente, bueno, la celebración de nuestro bicentenario, ¿verdad? Como les contaba yo ahora, es súper importante para mí que yo nací en un país que amo. Yo siempre trato de que mi arte lleve algo reflejado de nuestra fauna, de nuestra flora, de nuestras cosas endémicas. Y el escudo nacional como representación de nuestra independencia fue algo súper importante. Entonces decidí hacerlo, hacer estos dos, los dos escudos, uno con una, como un mural patriótico pequeño y el otro el escudo nacional solo. Y parte de eso es que nacimos en un país de independencia, ¿verdad? Y que nuestras armas fueron la educación, el papel, el lápiz. Hoy día adulto para mí mi arma principal es la madera, la gubia. Y es lo que me ha enseñado a defenderme en la vida y también lo que me trae calma a mí. Y bueno, ¿ya tiene de venta esos escudos? Hay uno que estamos en eso, ¿verdad? Los otros tampoco. En este momento son obras que he diseñado de mi propia inversión. Tratando de crear cosas diferentes para llamar la atención de la gente. Para poder darse uno a conocer un poquito más. Y si alguna persona, algún televidente o seguidor de nuestra página de Facebook estaría o pretende comprárselo, ¿cómo hacen? Bueno, claro, pueden comunicarse conmigo. Yo, bueno, yo vivo aquí en Río Claro, el Golfito. Yo trato de hacer envíos a todos los lugares que me piden de Costa Rica, gracias a Dios. Hay poquito a poco. Me pueden localizar por medio de mi página que es Armistic by Sol. Y también a mi Facebook como Sol Daniel. Y también a mi número, el 6013-1301. Y bueno, aquí estamos viendo que estás haciendo una tortuga. Una tortuga específicamente, una tortuga de Caray. El simbolismo de ella. Yo tuve la oportunidad de compartir con tortugas. Y una de las que más me llamó por su belleza la atención siempre fue la tortuga de Caray. Por el tipo de escama que tiene en su concha, ¿verdad? Entonces estoy tratando de hacer una pequeña escultura lo mejor que se pueda. Aparte de esto, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo en algún tiempo vendía cosas de puerta en puerta. También soy contador. Estudia grafología. Estudia locución y animación. Y trabajé en turismo. Trabajé en un restaurante. Trabajaba en diferentes cosas. Si usted desea contactarse con Daniel, puede llamarle al 6013-1301. Esta tortuga está madera desde que hubiera ido para Yalilo. Pero como no. Pero como no.